Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por visitar nuestro canal una vez más. El día de hoy tenemos un video diferente y muy especial, ya que una amiguita que se llama Berta García está de visita en Los Ángeles, California y nos envió estos videos para compartirnos todas las cosas que están vendiendo de Halloween en The Home Depot. Así es que si tú quieres que tus videos estén en YouTube, puedes ir, grabar tu tienda favorita y nosotros diremos tu nombre al inicio del video para que la gente sepa quién y de dónde nos está haciendo favor de mandar el video. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro recorrido por la tienda de Home Depot, sección de Halloween. Como podrás ver, hay muchos inflables, calaveritas para colgar, para adornar algún jardín, una entrada o lo que tú quieras. Coronas de parapuertas, estacas para el jardín también o las macetas. Y lo que nos comenta nuestra amiga Berta es que ahorita están a precio completo. A mediados del mes empiezan a rebajar con el 50% o menos de descuento. Lo que quieren es que las mercancías se terminen. Esta área es muy grande y, pues como te digo, hay una gran variedad y surtido. A mí me gusta mucho Halloween porque mi hermana cumple años el 28 de octubre y a ella le encanta celebrar con una pequeña fiesta de Halloween. Aquí vamos a ver una mecedora como de abuelita y hay un monstruo sentado. Pero lo que más me llamó la atención de esta sección es este barco. ¿Te fijas cómo gira el timón? Va de un lado a otro. Está muy lindo este barco. Y bueno, simularon las olas en color rojo, un poco sangrientas y muy padre. Esta es la sección de los piratas, como puedes ver. Cada pirata te cuesta 79, 90, 80 dólares, ¿no? Y aquí al fondo hay más decoraciones, inflables, más inflables. Y esta es la mecedora que te decía que era un monstruo, es una bruja. Y suena, está muy tenebrosa, ¿verdad? Pues me encanta esta bruja. Aquí hay líquido de humo para las máquinas, series, estrobos y reflectores. Y mira, aquí hay algo muy económico de 6 dólares. Me parece que está a muy buen precio. Esta serie es de 4 y tantos, casi 5 dólares. Lentes para niños que hay de muchos personajes. Ahorita nos vamos a acercar y mira. Hay de Minnie Mouse para niñas, de PJ Masks, Hombre Araña. Y esos también los vi en Party City. Ya te mostraré el video de Party City más tarde o, bueno, en otra ocasión. Pero se parecen. Aquí hay unas brujas o hechiceras con sus bolas del futuro. Y aquí están todas las comadres echando el chisme en su caldero. Y mira, van a cocinar un ratón. Me encanta esta. Este set me encanta. Me gustó muchísimo. Es una pena que estén tan lejos. Estas tiendas son muy grandes. En Estados Unidos las tiendas son muy, muy grandes. Hace muchísimos años que yo no voy a Estados Unidos. Pero me recuerdo hace como 18 años tuve la oportunidad de ir con mi mamá a Monterrey. Y de ahí nos fuimos a Laredo. Acababan de inaugurar un Walmart y era tan grande que llevábamos tres horas y no llevábamos ni la mitad de recorrida. Entonces la mayoría de estas tiendas son tan grandes. Como anécdota les cuento que solo fuimos rapidísimo a Estados Unidos y nos íbamos a regresar porque teníamos que volver a México. Entonces era cuestión de dormir solamente tres horas para regresar. Y lo que hicimos fue dormir tres horas en el coche. Nos despertamos. Nos levantamos. Fuimos a lavarnos las manos y la cara a Walmart. Y nos regresamos al coche y nos venimos a México. Fue una aventura muy divertida. Y bueno, vamos a seguir el recorrido. Aquí como te fijas, este mago prende sus ojos y mueve la boca. Y mira, está muy tenebroso. ¡Ay! ¡Qué susto! Mira, empieza a mover su boquita. Y sus ojos tienen diferente intensidad de rojo. Pero justo cuando va moviendo la boca, pues las barbas también van moviéndose. Y da un efecto muy bonito. Tétrico, pero lindo. Mira. Y bien, ahora vamos a despedirnos de este mago. De Merlin o Hechicero, el nombre que tú quieras ponerle. Y vamos a seguir nuestro recorrido por esta tienda tan linda. Mira, aquí te puedes ir dando cuenta que la tienda es tan grande como te comentaba, que ni siquiera se alcanza a ver el final. Mira el techo cuántas lámparas hay y no vemos el final. Ahora vamos a visitar al señor lobo. Está muy furioso. Es muy grande. Y muy costoso. Pero mira, está muy bonito también. Es interactivo. Supongo que tiene sonido. No alcanzamos a escuchar, pero me imagino. Lo que sí es que mueve la boca. La abre y la cierra. Con una cara tan furiosa que realmente es espeluznante. Mira, no tengo idea cuánto mida, pero la verdad es que yo creo que sí es muy, muy alto. En comparación al fondo, por ejemplo, a las rejas y la madera que se ve al final, al fondo del lobito. Pues sí, se ve que es un lobo grande. Y me imagino que lo es por el costo que tiene. Mira. Está muy lindo, la verdad. Y yo de esos no había visto en mi país. Pero, bueno, siempre es enriquecedor ver las cosas que existen, aunque sea en un monitor. Mira. Bueno, entonces vamos a seguir nuestro recorrido, mientras nos vamos despidiendo de nuestro amigo el lobo. Que sigue tan furioso como si quisiera comernos. Vamos a ver qué más encontramos. Aquí alcanzo a ver unas garras y unos estropajos o ropa vieja. ¿Qué será? Una bruja, tal vez. Un fantasma. Este cuesta 179 dólares. Guau, está muy costoso. Ah, y es una bruja. Macabra o malvada. Mira, prende los ojos en color verde. Abre y cierra la boca. Está muy bonita. También. Es muy alta y tiene los brazos abiertos como si quisiera atraparlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Todos los monstruos y aquí encontramos un caballo con su jinete Me pregunto si será el jinete sin cabeza Por lo pronto podemos ver que el caballo cabalga ¡Sí! ¡Es el jinete sin cabeza! ¡Mira! ¡Está muy bonito! Y también está muy espeluznante El caballo tiene luz en los ojos si lo alcanzas a ver Y la cabeza del jinete es una calabaza Este caballo con su jinete también es interactivo Mira cómo mueve la cabeza de arriba abajo Las patitas y me pregunto de qué tamaño será la caja en donde viene este caballo con su jinete También me pregunto cuál será el costo Me imagino que ha de rondar los 200 dólares Si la bruja estaba en 179 seguramente rondará los 200 dólares Bueno, vamos a continuar Aquí vemos tapetes por 9 dólares con 88 centavos Y como ves hay 8 modelos diferentes También tienen dulces, platos, accesorios para las calabazas Para que hagas la decoración de tu calabaza Mira este paquete de dulces cuesta 6 dólares con 88 centavos Como puedes ver incluye marca Hershey's, Kit Kat y algunas otras Estas son estacas para enterrar en las macetas o en el jardín Mira aquí hay velcro o tela para hacer tus telarañas Estas calabazas ya no necesitas una calabaza real Y tampoco darle forma Ya están listas para que le pongas una vela en la parte de atrás Hay una gran variedad de calabazas Como puedes ver Y aquí hay inflables pequeñitos Figuritas interactivas Y este es una cámara fotográfica Mira cuesta casi 15 dólares Y saca Flash como si estuviera a punto de tomar una foto Y te revela una foto ¡Wow! Está muy padre Me gustó O sea que eres una calavera Vamos a ver qué más encontramos en nuestro recorrido Mira este es un cuadro Y supongo que es tipo tercera dimensión Lo mueves y Te ve ¡Ay no! Tiene luz ¿Ya viste? Estoy segura que la canción que interpreta este cuadro Es el fantasma de la ópera Aquí hay calaveras colgantes Que brillan en la oscuridad Brujas que no hacen nada Estas figuritas colgantes Me recuerdan un poco a las figuras que vienen en Frichos Evidentemente en Frichos Tienen un costo de 18,99 centavos O sea 19 pesos Estos perros también están muy simpáticos Vamos a seguir viendo Más cosas lindas e interesantes Ojalá tengamos la oportunidad De que nuestra amiga Berta nos mande un video Parecido a este Pero con todo lo que venden De Navidad Mirad los ojos Es una serie de luces Pero Parecen focos Aquí estas calabazas Son proyectoras Ya viste Proyectan arañitas En su telaraña Están muy lindas También viene una manita Y también son proyectoras Aunque hay más proyectores Ya están listos para ir a alguna casa Y decorar Estas calabazas Estas calabazitas no proyectan como tal una imagen pero si son reflectoras Mira Mira Ah esta si tiene figuritas Y la otra es como el reflector Vamos a seguir viendo Pues como te comento Hay muchas cosas que en mi país no tenemos Mira Mira estas figuras Son Pequeñas Supongo que como un niño De tamaño kinder Y hay más variedad de inflables Es el letrero que dice Tienen Aquí hay otros inflables Más modelos Aquí arriba hay un dragoncito que me gustó mucho Ya tenemos el video de como funciona Y este jack Que alcanzan a ver ahí Lo tenemos en Walmart México Yo ya lo vi ahí Y mira Un arco de calaveras Sally La novia de jack De la noche antes de navidad Un unicornio Fantasmas en diferentes modelos Y aquí puedes entrar tú también a la página de homedepot.com Y encontrarás algunas imágenes de lo que venden Y también tienen proyecciones en video para que te des una mejor idea de cómo funciona Cada artículo que ellos tienen a la venta Mira, ¿te acuerdas que vimos estos perritos? Bueno, pues si te das una idea Te muestra cuál es el tamaño Esta casa embrujada me encantó No sé si sea la casa embrujada que te puedes meter Supongo que no No dice ahí Mira, este dragón está increíble Que mueve las alas Más adelante te muestro un video de cómo es que mueve sus alitas Este otro perro es parecido al que vimos Solo que este está parado Y el otro estaba sentado Este monstruito lo vimos en una casa ¿Verdad? Viene en una que es muy grande Y aquí ya está extendido Este es de tres calabacitas También las vimos en nuestro video Calabacitas de estructura metálica con luz Entonces ya te digo Si tú quieres darte una idea Entra a homedeepot.com Mira Este arco me gusta muchísimo Casitas como para poner en las mesitas Este es el dragón que ya te digo Y a continuación te muestro el video Cómo es que funciona este dragón Como verás es muy fácil inflarlo Mira Solamente cierras El cierre Lo conectas Se infla Y las alas se mueven Pero no solamente es esto Los ojos prenden La boca tiene un poquito de aire Y se mueve la lengua Y en el cuerpo o en la pancita Tiene una proyección Es muy bonito Y me encantó Vamos a ver ahora otro video De cómo ensamblan Un artículo de Halloween Estoy segura que te va a encantar Y como ves Es muy fácil de ensamblar Solamente juntas Hace clic Pones un cincho en cada lado Lo volteas Y coloca las piezas Hasta que hagan clic Mira Muy fácil Pones el cincho Para atar Y asegurarnos Que no se vaya a zafar O a caer Lo pones justo A la mitad Nuevamente Colocas un cincho Para sujetar Y entonces Lo que estás construyendo Es un árbol Es un árbol Embrujado Y ahora solamente Queda poner Las ramas Que también Simulan ser Sus brazos Las atoras Aquí si requieren De un tornillito Que tiene una mariposita Y por último Hay que poner La rama Que simula ser El pelito De nuestro árbol Embrujado Tan fácil como es Lo único Lo único que me doy cuenta Que para la instalación O armado De este árbol Embrujado Pues se requiere De dos personas Lo que ahora Van a hacer Es poner las estacas Para enterrarlas En el jardín Y tu árbol Quede estable Está muy lindo Ahora Vamos a ver Este proyector Que me encantó Y ojalá Lo hubiera en mi país Mira Es un inflable Como tal Pero Pueden proyectar Diferentes Imágenes Espeluznantes Mira Aquí Es una calabacita En una noche De luna llena Y tienen Todas estas imágenes Que tú puedes proyectar En tu inflable Esta Es la novedad Del año Porque Este Estos no lo sabía Son nuevos Y me parecen Muy simpáticos Mira Aquí está La proyección De una película Y Hay dos modelos Diferentes Me incluyen En el proyector En dos diferentes Modalidades Y me parece Algo extraordinario Es muy fácil De instalar De programar Y estarás listo Para un lindo Y espeluznante Halloween Aquí te muestra Que tiene diferentes Entradas Como BGA Es proyección En vivo Y Me parece Muy bonito Este inflable Vamos a ver Cuanto tiempo Tarda nada En llegar A mi bike Espero que Hayas disfrutado Este video Tanto como Yo lo he disfrutado Nos vemos En una próxima ocasión Muchas gracias Por tu visita Y si te gustan Las visitas A las tiendas Déjanos tu comentario Para que sigamos Haciendo recorridos Juntos A nuestras Tiendas Favoritas Nos vemos En una próxima ocasión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!